Los últimos estudios del cerebro dicen que Einstein son los más inteligentes que dio el mundo uno de los más inteligentes del mundo no llegó a usar el 20% de la capacidad del cerebro que estoy seguro que con un 7% o un 8% tú llegas a médico, tú llegas a ingeniero tú llegas a ser un 20% o 8% yo conocí un pastor en Puerto Rico tuve una actividad en una iglesia asamblea de Dios y vino la agrupación de esa iglesia la dirigía un muchacho con relación de 32 años tenía la capacidad vamos a ocurrirle quizás de 16 años a los 32 tocaba la primera guitarra te hacía hablar la guitarra yo vi como vi y lloré estaba orgulloso de Raúl de allá viendo a su hijo dirigiendo la agrupación la voz era se oía de un niño se oía que era de este rato la voz era de un niño su voz era gordito bien parecido su pelo negro parecido mexicano y él dirigía así que dirigía a los demás y lo miraba como hace lo de ellos y qué lindo es mi Cristo y cuándo es de su amor yo me como mira nada porque tuvo un padre que creyó en él desde que nació con ese defecto quizás le volvió que no nació en un marco para los otros niños pero decidió darle gracias a Dios y marcarlo positivamente un músico excelente con una declaración mensal podemos lograr algo grande en nuestros hijos Javier no tuvo esa oportunidad muchos de los padres no tuvieron esa oportunidad pero quiero decirle que no hay excusa porque usted está en Cristo ahora y la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo porque me fortalece mi madre después de los 40 años fue a buscar su high school terminar su high school y estudiar en la universidad y se graduó de enfermera graduada yo después que me convertí al Señor me fui en estudios libres a hacer mi high school cuando tenía 25 años ingresé en la universidad pero me salió los 6 meses pero en 1992 a los 32 años decidí hacer decidí estudiar y sostenerarme y dije yo voy a conjugarme magna que un lado con un alto promedio porque aprendí que me tenía que hablar positivo que la lengua es el poder de la vida y de la muerte que yo era un ministro del Señor y que Dios estaba conmigo y que la palabra de Dios dice que si necesito sabiduría se la pide a Dios y que Él me va a dar abundancia y sin reproche alabado Dios y a los 36 años bien feliz la iglesia fue y fue a la graduación y le gradué con esa meta 365 promedio digo así lo dicen en puertorino como se hace aquí promedio de 366 eso fue entonces tuve el premio que lo tengo guardado tengo el diploma que me satisface más en la escuela de una meta que me propuse y fue una meta que me propuse y me lo ofré y después se iba adelante hacia la maestría y lo logré también tuve tan ocupado que ahí no puse la meta de más me culot tenía la capacidad pero el ministerio se expandió pero gracias a Dios me la fue como un promedio de una vida alta y quiero decirles amado que si no nos si no nos hablan positivamente para nosotros prosperar tenemos que hablarnos entonces o hablar con el Señor como hizo Jabez y dice que Jabez invocó al Dios de Israel estaba cansado ya de tanto dolor estaba cansado de tanto menosprecio se cansó de que los pisotearan pero no se echó a morir pero no se echó a morir pero no se echó a morir he didn't try to take his life invocó a Dios y primero dice oh y dice oh pero este oh era el dolor que tenía pero con deseo de cambiar su destino y dice oh si me diera bendición y ensanchar en mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe y su solación a Dios y dice que Dios le dio lo que pidió le pidió a Dios que no se la llenara había gente más de su tiempo también pero decidió no contaminarse y lo mejor uno de sus hermanos se contaminaba con los demás después le dijo al Señor líbrame del mal para que no me dañe y Dios le tomó su petición gracias Señor que siento la presencia de Dios yo le estoy dando a ustedes jovencitos a los adolescentes de esta casa a los adultos también porque ustedes aunque estén adultos ustedes pueden poner metas y llegar a ellas a los adultos pueden poner los limitos que necesitan para llegar ustedes los que no saben inglés pueden proponerse a aprender inglés y lo pueden lograr porque tienen la capacidad en su mente cuando pueden hacer gracias a Dios que yo sé bastante inglés pero para cada día para predicarle lo que hay que practicarlo y cuando llegué a Puerto Rico yo ya los seis años hablaba más inglés que español y lo que fue se volvido pero luego me olvidé